Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Es más, chico, todavía me acuerdo de sus palabras y se me aguan los ojos. Qué duro, qué dramático, qué conmovedor y qué indolencia la del régimen y la oposición. Presos, presos deberían estar todos por ampone, porque al final, chico, todos tienen que responder la misma pregunta. ¿Qué han hecho con los reales? ¿Qué han hecho con los dólares de los ingresos petroleros, además de robárselos? ¿Dónde está el dineral que ha llegado vía ayuda humanitaria, Mingo? ¿Dónde está la plata de los hospitales y las escuelas? ¿Dónde está el dinero de los viejitos, Mingo? No, Mingo, esto no puede quedar así impune, como si lo que hubiese perdido sea algo sin importancia, sin valor. Chico, lo que desapareció es la garantía de vida de un poco de ancianos que merecían estar tranquilos en su vejez. Y no viviendo de la indigencia o de la caridad humana, lo que se perdió y por lo que nadie responde es el dinero que cotizaron durante sus años productivos para que, como bien lo dijo la señora Yolanda, vivir en jubileo, que suena a listo, ya cumplí, ya los hijos crecieron, ya trabajé bastante, llegó la hora de pasar a retiro y disfrutar lo que me queda de vida. Y no es así, Mingo. Están pasándola muy, muy, muy mal. Y si esto no es un intento de exterminio, si esto no es parte de un plan para acabar con la población más vulnerable, tú me explicarás qué es. Porque para mí, mientras el régimen y la oposición no respondan qué ha hecho con los reales, esto en mayúscula voy a calificarlo de delito y uno tan grave como el abandono en el que el régimen y la oposición han hundido a los niños y a los enfermos de nuestro país, Mingo. Estoy muy afectada, muy afectada porque, chico, en sus palabras, en las palabras de la señora Yolanda, en las cuentas que sacó, en las historias dolorosas que compartió en tu programa, imaginé no sólo a los jubilados como ella, también vi retratados a mis padres y a todos los pensionados que son incapaces de vivir con la miseria que les deposita mensualmente el Seguro Social. ¿Sabes otra cosa, Mingo? Fíjate, si no hacemos suficiente bulla, si no exigimos y apoyamos a nuestros viejitos en su lucha, acuérdate que en unos años que pasarán muy rápido, nosotros, tú y yo, mis amigas, tus amigos, seremos la generación de relevo de estos abuelos que hoy reclaman su dinero, el dinero, el dinero de sus jubilaciones. Y si este sigue siendo el panorama, si no ayudamos a los abuelitos ahora, esto que describió la señora Yolanda, es el futuro muy cercano que nos espera. Y viste, ¿no? ¿Te diste cuenta de la vida miserable a la que estaríamos condenados si no ayudamos a que esto cambie? Vuelvo a preguntarte, Mingo. ¿Por qué, por qué los viejitos, los niños, los enfermos, no son prioridad ni para el régimen, ni para la oposición? Ah, esto es imperdonable, chico. Esto es un delito, Mingo. Robaron a nuestros jubilados y pensionados. Y a los que dependen del Seguro Social, les depositan una miseria como para que la hiperinflación termine de hacer el trabajo sucio. La maldad existe, Mingo. La maldad existe. Y si quieres saber cómo luce o qué apellido ostenta, dale una miradita a todos los que trabajan para el régimen y también para la oposición, chico. También para la oposición. Maldito es todo. Cambio y fuera. Cambio y fuera.